Sí, nosotros tenemos un reclamo salarial para el mes de noviembre, puntualmente. El diario viene cumpliendo al día lo acordado en paritarias, que se cerró en el mes de septiembre, y desde abril hasta la actualidad nosotros hemos tenido una recomposición, como lo ha tenido todo prensa, de alrededor del 17%. O sea, estamos muy lejos de lo que son los índices inflacionarios. Entonces, ante la incertidumbre o la falta de definición respecto al bono y respecto a lo que iba a ocurrir en noviembre, nosotros nos reunimos en la asamblea para informar y tomar una postura en relación a eso. 40% de inflación, apenas 17% de aumento recibió el gremio de prensa en lo que va del año. ¿Se complica mantener la economía familiar con estos números? Sí, esta es la situación que atravesamos todos los compañeros de prensa, los compañeros de prensa de todo el país, como ocurre en la redacción de la ARENA, en la redacción de la Reforma. Más allá de eso, nosotros creemos que tenemos la pretensión y la intención de obtener un aumento para el mes de noviembre y que además va a ser la finalización del año, va a ser una perspectiva para el año que viene. ¿La patronal les ha dado algún tipo de respuestas? Ahora nos han dicho que nos van a responder respecto al bono, que no había habido una definición. Pero por ahora no hay una respuesta taxativa, una respuesta certera. ¿Podrían implementar alguna medida de fuerza más severa, más allá de la alerta y la asamblea? No, no, en principio no. En principio estamos en asamblea, vamos a repetir una asamblea hoy, tomaremos las decisiones en relación a la semana que viene, pero todo está en una etapa de conversación, estamos dialogando y lo mismo ocurre con otras redacciones. Sabemos que hay un pedido puntual en el diario de la ARENA también para un 15% para noviembre, que no ha tenido respuesta. Nosotros en esa situación estamos dialogando.